y funcionarios de la REC, ellos están en la mejor anuencia de revisar el recurso de revocatoria presentada y el señor regulador dice que si los aspectos técnicos planteados por nosotros, ilegales, tienen en asidero pues ellos no ven ningún problema de ser necesario revertir la fórmula e iniciar un nuevo proceso lo que se hizo se puede deshacer, esa es la versión del señor regulador mire